Antes de empezar, quiero aclarar que este fanfic posee efectos de sonidos, si no eres fanáticos de esto, te voy advirtiendo. Bien, comenzamos con el fanfic. Desde que fuimos creados, nuestros gustos han sido determinados a través de la tela de la que estamos hechos cada uno de nosotros, a pesar que yo jamás me he quejado de mi trabajo como enfermera, había veces que me preguntaba si esto de ser enfermera es algo que realmente me gusta, algo que yo escogí, querer proteger y cuidar a todas las personas que amo, ¿verdad? ¿No tiene nada que ver con la tela con la que estoy hecha o sí? Nuestros talentos, por decirlo de algún modo, nunca nos han afectado negativamente en nuestras vidas. Pero, desde aquella noche, me he cuestionado muchas cosas con respecto a mi trabajo como enfermera y el de los demás. Hoy me dirijo a la casa de Tipi a ver cómo se encuentra, ya que su condición no es nada que yo haya visto antes, no es una enfermedad, o un simple raspón. Ya estando frente a la puerta, di dos pequeños golpecitos con la esperanza que Tipi me escuchara. Luego de un rato, la puerta se abre, di mi mejor sonrisa, ocultando lo que realmente siento. Inútil e impotente, al no poder encontrar una solución rápida para Tipi. La bailarina se movió poco a poco para que yo pudiera entrar, regrese mi mirada a Tipi, me dolía verla atrapada en aquella silla de ruedas. Tipi y yo comenzamos a conversar como siempre, mientras que yo, revisaba su pierna izquierda con la esperanza de ver una mejora. Un recuerdo llegó a mi cabeza, un día antes del gran debut de Tipi, ella por una razón, me llamó a su camerino, estaba temblorosa y al borde de un ataque de nervios. Yo le di un poco de té y le pedí que se sentara. Tipi, ¿sucede algo? Pregunte mientras acariciaba levemente su cabeza. Rosy, tengo miedo, me contesto Tipi llorando. Es normal que tengas miedo, va a ser la primera vez que te presentaras ante toda la lalopsilando, dije mirándola a los ojos. Rosy, ¿tú no entiendes? No es la primera vez que me pasa esto, Tipi se levanta, ¿tú nunca has sentido que tu gusto por ciertas cosas están preterminadas? ¿Que no fuiste capaz de escoger y que en realidad, no eres bueno en eso, solo crees que lo eres? Tipi volteo a verme, no vamos a fingir, cada uno de los habitantes de este mundo fuimos cosidos a través de la tela de alguien que no conocemos, ¿acaso somos independientes? ¿Somos la representación de aquellas personas? Yo quiero que estés en mi debut, algo me dice que necesitaré tu ayuda mañana. Al principio no entendía a lo que se refería, llegando a la conclusión, que era una especie de crisis, o algo que se le asemejara, hasta que en su gran debut, Tipi casi terminando, dio un gran salto que al caer al suelo, un grito inundó a todo el lugar. Yo, en medio del alboroto, corrí al escenario con mi botiquín de primeros auxilios, me aterré, con solo tocar la pierna de Tipi, estaba completamente rota. Sin perder el tiempo, cargue a Tipi y la lleve a la enfermería a atender urgentemente su pierna. Ahora, estoy aquí, revisándola, fingiendo que todo está bien, cuando en realidad no sé qué hacer. Soy una cobarde, nunca seré capaz de decirle a Tipi que ella, jamás volverá a bailar. Sentí un escalofrío al escuchar aquellas palabras. ¿Rosy cómo está mi pierna? Ya han pasado como dos semanas. Yo solo la miré y di una sonrisa falsa. Está mejorando poco a poco, muy pronto volverás a bailar, te lo prometo. Gracias. 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 Gracias.